Música 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 Ahí vamos en�ar a su vida Para que se vean todo bien ¡Síganlo! ¡Síganlo! Açap Wed con mi zona Y ya no vienen Açap Forward play 2 y yo no? Bien ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están? Hay solteras, hay solteras Hay Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis Ahí, 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 ahí Oye, doce, 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 do Y el sol de la gente se va a ir ¡Chic! ¡Woo! ¡Oye! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al sonido! ¡Quieres a ver! ¡Vamos a la gente de Bolivia! ¡Vamos a la gente de Bolivia! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Aquí estamos! ¡Y esto es los equipos del amor! ¡Para ti suena! ¡Dice! ¡Eh! ¡Buenas días! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siete, ocho, nueve, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 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 catorce. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.